qué onda aquí Toñito con un nuevo vídeo para el canal, esta vez con una idea diferente vamos a ir a pescar, vamos a ir con nuestro amigo del canal sv magia 503 mejor conocido como chaparro giovanni espinal así que vamos a prepararnos ahorita vamos un poco listo a ver si podemos pescar la cena vamos a pasar un buen rato así que vamos a hacer el recorrido para ir a pescar si no nos vamos a morir de hambre no vamos a tener que comer ahora así que listos bueno ya estamos aquí en el río bascorán siempre en la poza del guanacaste en el acerido del pedernal, andamos con nuestros amigos pescando un rato qué onda Toñito? a tirar un arponazo en estos burros ahí que están venden las boyas que son como a 80 centavos creo que son 6 veces y el plomo a ver si, yo quiero hacer 1 o 2 para de que estar abusos a pues antes de empezar a pescar vamos a disfrutar del agua porque el calor está fuerte y el agua está super rica se ve que está super rica así que vamos a disfrutar que rica está el agua últimamente el agua por estos lados si está bien rica ya que el calor azota ojalá si esté escuchando el vídeo porque lo ando en una bolsa ya que el dispositivo no es contra el agua no se toca meterle una bolsita para que no se pueda arruinar ni siquiera puede abrir los ojos debajo del agua apenas empezando ya va cazando este ya con ésta empieza la cena ya Verán, es que... si es que lo mire aqui esta otra piedra nada, esta perro es que no dando lupa y si agarras la varilla y los puyas asi como? con la varilla nada mas nada me mas, es que vos tenes que buscarle al lado sacarle las manos y te saca del hoyo pues si, dale con la varilla gente va a la verga tienes que clavarlo un solo esta poza del guanacaste es bastante concurrida tambien para los dias de semana santa, muchisima gente viene asi como los bueyes, si ustedes vieron mi video anterior pueden ver cuanta gente llega a los bueyes, pues asi mismo llega tanta gente aqui a esta poza, tal vez en otra ocasión tenga la oportunidad de venir a grabar para que ustedes puedan observar como es el ambiente aqui y como tambien se pasa de bonito este es el paisaje en todos nuestros rios en Concepción de Oriente si no piensan que es una maravilla no se que estaran pensando porque de verdad Concepción de Oriente tiene demasiados lugares bonitos rios preciosos hay que cuidar siempre los rios para que se vean asi de lindo bien bonito bien bonito vamos a aguantar hambre vamos a aguantar hambre cuando estaba pequeño cuando estaba pequeño yo iba bastante seguido al rio me gustaba ir a pescar pero pescaba solo con botella si agarrabas una botella como de vino champan color verde así como una como de color de la cerveza golden y le hacías un hoyo al otro extremo de la botella así por debajo pero dejabas una cierta orilla para poderle poner masa, masa asi de maiz y uno iba andaba por las orillas o en medio del rio dejaba las botellas así y al rato regresabas y había un montón de pescaditos chombombas entonces así era bonito pecar es la única manera que yo podía pescar y asi con carralla nunca pude o con arpón nunca pude tampoco entonces ahora por eso no estoy atiendo nada todo lo estoy atiendo aquí el amigo de nuestro canal SVMaje503 que le voy a dejar el enlace de su canal en la descripción para que se suscriban lo sigan en las redes apóyanlo también siempre va a tener un bonito contenido el atarrayazo vamos a ver cuánto agarra si agarra o no agarra vaya el agarró algo ahí ve con la atarraya ajá con la atarraya que pedo nada cuantos de todos ustedes que están viendo este video pueden pescar con atarraya aquí estamos con Giovanni Espeñal mejor conocido como Chaparro que nos está acompañando ahora a pescar y enseñarnos como es que se usan estos instrumentos él también tiene su propio canal el cual vamos a promocionar en la descripción del video contanos Chaparro como se llama tu canal SV503 va y ya lo dijeron ahí se suscriben a tu canal les voy a dejar los enlaces yo como no puedo pescar ahí vamos a dejar a Chaparro que lo haga todo pero explícanos Chaparro como se usa el arpón cuando pega un pescado sale la variedad y ahí sacas el pescado y eso dicen lo que es eso para sacar el pescado para sacar el pescado y lo metes nuevamente y lo vuelves a meter y lo cargas así es como lo vas armando así es como lo vas armando vení y lo metes aquí en el latín y de ahí vení y lo cargas así es como se carga ¿cuántas barras de bullies le has puesto? 2 dólares ¿2 dólares? ¿y cuánta presión tiene esa? no te puedo calcular más o menos pero atravesado el pescado va de aquí esto es donde va la lámpara ¿y la lámpara para qué? para la noche cuando hay cuevas ¿también vienen en la noche? ¿se agarra más en la noche o en el día? sí, se agarra más en la noche estas son lámparas para andar en el agua son para pesca este plástico se pone para poner la lámpara en el agua ¿y cómo haces para ver debajo del agua? tengo caretas ¿tienes caretas? esto te pones para que no te pueda dar presencia ah, para que no te metas el agua en los oídos no, no te puedo dar presencia y ahí la energía lo tienes cargado y te pones la caretas para ver ah, pues sí, ahí vamos a aprender entonces, ahí te vamos a ver cómo lo haces ah, escuchando música bajo el agua ah, escuchando música bajo el agua pues sí, listo entonces vamos a ver qué agarramos si no, vamos a morir de hambre la huelecita mágica plantanos no, vamos a morir de hambre rod olds ro.com mamí ro.com 3 4 4 4 4 4 5 5 ¡Auuuh! 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 ¡Es un tapo! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Hilama! Esta grandecita Atravesado lo hizo No, no la agarre bien, no veo cuándo le pasó Si es que así estaba esto, lo mire y yo ¡Eh! Cuando lo mire estaba... ¡Venga para acá! ¡Venga! ¡Echuzo! ¡Echuzo! Ahí esta BG, esa es la buena mano Ahí esta el directo para... La bolsita El matate Si Pero es que le quiero quitar esta banda más Y ponerlo en la latina Veo lo que has agarrado, para que no... No, pero no abrirlo Y como lo abrir y pijar Aquí tengan ustedes entonces Si no, al final Y se paga el torteo de la mamá Ahí en el hoyo, no sé Dale para arriba Creo que Ya lo voy a sacar la Islama yo ya No lo alcanzan a ver Que buena cena Hay otra también ahí va Está viva Si, esa está viva ¿Qué es hueliga? Ah, tripa de afuera No lo vas a parar Ya lo vas a pedir Chiquito Es como que es la verga el sábado Jejeje Este es el mero outfit Para el verano Estos son los nuevos lentes de moda Que va a sacar Bad Bunny Si Jejeje Parece que me siento más seguro Andar pescando yo como estoy dando Más así con el caballo Quiero que te quiera hacer desastre Si Lo vas a usar vos Dale 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 Que rico este agua de maldición Es que de verdad Dan ganas de quedarse aquí en el agua Todo el día Todo el día Bueno esto ha sido todo por hoy Suscribanse al canal Denle click a la campanita Para que le caen las notificaciones Compartan el video Denle like Y nos vemos en la siguiente Vamos a ir mañana Tenemos que ir a la libertad Fijate Las vergundas aulas Que invento Digo De puta No me hagas mi mierda Inventando No me hagas Ya me salieron los celulares Entra el agua Joder No, mejor no Mejor no No, mejor no